¡Suscríbete al canal! Y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. ¡Parece que eres parte de la película! ¡Qué bien, qué bien! Una de las mejores cosas del Blu-ray es la cantidad de actividades divertidas. Mi familia y yo podemos disfrutar y explorar juntos. Sin mencionar que los Blu-rays son a prueba de niños y resistentes a rayaduras. Además, tu reproductor de Blu-ray reproduce Blu-ray y todos tus DVDs favoritos. Ahora su valor es más grande que nunca con el Disney Blu-ray Combo. Incluye un DVD para compartir la experiencia cinematográfica a donde quiera que vamos. Disney Blu-ray, creando nuevos recuerdos. Y ahora, busca estos nuevos favoritos de Disney en Blu-ray Combo. Un invaluable paquete que incluye una copia de la película en DVD. ¡Suscríbete al canal! No peace do I find. No, I'll never get over losing you. Don't you get it? We're finished. Obsolete. Over the hill. Now, come on, guys. We all knew this day was coming. We're getting thrown away. No, no one's getting thrown away. We ain't ever getting played with. Hold on. This is no time to be hysterical. It's the perfect time to be hysterical. Should we be hysterical? Now. Yes. Maybe. But not right now. Come on. Let's see how much we're going for an eBay. New toys. I'm going to get played with. Where's my nose? Here it is. Here's your arm. Give me that. That's mine. The mustache. To reset your Buzz Lightyear, insert paper clips. Max, use your finger. Did you fix Buzz? Pitágara, espaldear. Eh, sort of. Oh, Slayer al rechate. Oh, no. Oh, yes. Return of the Astrodon. New en Disney DVD. En sus marcas. ¿Listos? ¡Vamos! Únete a Manny y a sus amigos cuando emprendan el viaje hacia una aventura musical totalmente nueva. Donde el destino es la diversión. Confía en mí, Rosti. Te va a encantar. Presentando tres nuevas canciones y un episodio adicional de Minnie Einsteins. La exitosa serie de Playhouse Disney es Manny a la obra. La aventura en motocicleta de Manny se acerca a ti en Disney DVD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!